hola qué tal que lo que bienvenidos a un nuevo vídeo de padrino tech bueno en este vídeo vamos a hacer un poco de resumen de lo más destacado durante el transcurso de la semana en la tecnología y vamos a comenzar con los apple earpaps y es que se rumora que apple podría lanzar la nueva generación de los nuevos earpaps a finales de este mes así como lo escuchan estamos en el mes de octubre y podría ser al final de este mes y vendría con un precio de 250 dólares y supuestamente el nombre sería earpaps pro esto es según las últimas filtraciones de un sitio web de china que supuestamente dicen que ya los earpaps están en producción masiva y se rumora que apple podría seguir vendiendo los que están actualmente en el mercado y como versión regular entonces también los nuevos que saldrían como versión pro ya que esta es la tendencia en este momento y ponerle de nombre pro a un dispositivo para vamos a decir la realidad es para simplemente ponerle un precio mucho más alto porque no necesariamente aunque le pongan pro quiere decir que este es un dispositivo de alta calidad bueno que traerían de nuevo estos nuevos earpaps bueno se rumora que vienen con cancelación de ruido esto quiere decir que por ejemplo si usted está en una llamada telefónica no se va a filtrar tanto el ruido que está afuera ya sea que usted está en la calle y pasan los camiones o las aves se escuchan no se va a filtrar esos ruidos también cuando usted está escuchando música y otras cosas también se dice que vienen con un diseño diferente y hablando del diseño nuevo bueno el diseño nuevo se filtró en unos de los más recientes beta que acaba de lanzar apple así que esto le da un poquito más de credibilidad por otro lado vamos a hablar del google pixel 4 y 4 xl bueno pues hay unas imágenes por ahí rondando en el internet de alguien que dice que el google pixel 4 se puede desbloquear hasta con los ojos cerrados señores esto es un fallo inmenso aunque no sé google todavía no ha hablado oficialmente pero aunque digan que esto fue que lo hicieron a propósito no creo porque esto es una filtración o un error bien grande en su sistema de seguridad porque dígame si usted está durmiendo alguien puede coger su teléfono ponerse en la cara y está desbloqueado esto es un fallo que google tiene que corregir lo más pronto posible en una actualización y si no se puede corregir en una actualización esto es totalmente un desastre este teléfono va a ser uno de los menos vendidos así que esto es un fallo bien grande como lo acabo de decir google tiene que ponerse la pila rápidamente y actualizar eso porque eso es una falla en el sistema de seguridad ya que como lo dije usted tiene los ojos cerrados y pone su teléfono ahí cualquiera lo puede desbloquear y para terminar vámonos con el photoshop cc para los ipads recordemos que el año pasado adobe en una conferencia dijo que estaban trabajando en una versión para el ipad pero que esta versión iba a ser totalmente con todo lo que trae la versión que trae también la pc o la mac así que supuestamente todavía están en planes para que este photoshop salga a finales de este año y según los rumores adobe va a hablar el mes que viene en noviembre sobre esto pero cogiendo feedback de personas que ya lo han usado ya que adobe abrió un beta para algunas personas en específico bueno ellos dicen que en este instante si se ve como que va a salir a final del año pero que todavía adobe no le ha integrado muchas cosas que tiene la versión de mac o de windows y que supuestamente no va a estar listo full completamente para cuando salga pero supuestamente lo que le falte adobe se lo va a agregar más adelante en actualizaciones vamos a ver qué va a pasar con este photoshop ya que el ánimo el hype como dicen que le han dado ha sido bien grande hay muchas personas que utilizan adobe photoshop y que estaban esperando esto o lo están esperando por segundo así que vamos a ver si adobe se pone la pila y hace la cosa como es y esperemos que después que lo saquen no hagan como hicieron con el adobe photoshop touch que lo descontinuaron y muchas personas que lo habían comprado pues perdieron su dinero porque actualmente ese adobe no funciona con las nuevas versiones de los iphone de 64 bits bueno mi gente esto ha sido todo por ahora espero que les haya gustado el vídeo ya saben si le gustó denle like denle me gusta compartanlo suscríbase si no lo están y presionen esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos nos vemos en la próxima peace